Hola, bienvenidos y bienvenidas a todos a mi canal. Soy Pakejo y esto no se de anime en un comienzo de temporada gente. Tenemos el primer anime que fue elegido por la comunidad con la encuesta, pero antes para los nuevos, para los que estéis llegando nuevos con este anime, estáis buscando las reacciones y me encontráis a mí, quiero explicaros unas cositas para que no os confundáis. Y es que en mi canal no encontrarás mucho, me encontrarás a mí divirtiéndome aquí en YouTube, pero la versión buena la tengo puesta en Patreon. Antiguamente utilizaba Google Drive, pero Patreon es instantáneo, o sea, es subir el archivo y se puede ver. Con Google Drive muchas veces se ponía en plan, se está cargando. Aquí entras en Patreon y aquí ha alojado la misma versión pero sin la censura y puedes cómodamente entrar. Bueno, esto me sale aquí porque es mi propio Patreon. Entras aquí, le das al Play y puedes disfrutar, lo pones aquí en Rande, que te lo quieres descargar porque lo quieres ver en el salón o en cualquier lado. Te he puesto por aquí también una opción para descargarlo. Es una maravilla, la verdad va mucho mejor que la otra opción que estaba utilizando y, como digo, va a seguir siendo gratis para todo el mundo. Hay cositas para los mecenas, evidentemente. Pero bueno, eso ya lo explicaré en otro vídeo ahora mismo, solo para que sepas que así puedes disfrutar. Y a cambio yo solo te pido que me dejes un like aquí en YouTube para fomentar mi contenido y poco más. Ahora sí que sí. Comencemos. Vamos a comenzar con la reacción. Estaríamos hablando de que comienzo en YouTube. Y aquí empieza la versión sin censura. ¿Qué tal, gente? Nuevo anime, gente. El primer anime que hemos elegido por la encuesta. Tengoku Daimon. Vamos a descubrir. Tengo curiosidad por este anime, la verdad. Veamos, veamos qué nos ofrece, la verdad. Hay muy poca información y poco más, gente. Ya saben, dejen un buen like que yo lo vea. Suscríbete si llegas nuevo al canal. Y vamos allá, gente. Vamos allá. Vamos allá con esta nueva temporada. Bien, se pone en el tamaño adecuado. Tomates, perfecto. Todo bien, todo bien. Por ahora ni un pero. En mi barrio. En mi barrio. Te pegan por mucho menos que llamarle a alguien talado, eh. Yo. No sé. Ok. Niños. Me recuerda mucho al anime este de la arranca de los niños, tío. No me salen los nombres. Pero ya esa sorpresa no nos la pueden dar. ¿Son niños creados por robots? Interesante. ¿Quién sabe? Para hacerse pajas. No. ¡Ojo! ¿Quieres ir al exterior del exterior? Te ha tocado un coche. Eres el visitante de un millón. Cuidado ahí, ¿eh? Cuidado ahí. Ok. Esto ya es más lo que vimos en el tráiler. Tengoku Diamanko. Maquiaio. Los cuervos. Son bichos duros, ¿eh? Dura. Aunque. ¿Cuánto tiempo calculáis que lleva el mundo así? A lotear, a lotear. A lotear. A lotear un poquito. De lujo. Sin abrir. Bueno, papel del ojete. Papel del ojete. Eso es una victoria, Royale. ¿Por qué te bajas los pantalones? ¿Por qué te bajas los pantalones? ¿Pertenes usarlo o simplemente estás simulando? Bueno, para que un techo se pudra y se caiga así, eso es mucho tiempo. Una pequeña momia. Una pequeña momia. O se dejaron morir, ¿no? Porque ya el mundo no les merece la pena. Oye, ahí lleva una pistola guapa ahí, ¿eh? Seguramente esté muy amarga, sí. Hay que meterse la boca antes de mezclarlo con lo demás. Entonces, ¿estas gentes se han escapado de ese sitio custodiado por robots o algo así? ¿O son gentes del exterior? ¿O son gentes del exterior? Ok, quiere llevar a chip con un punto. Ok, quiere llevar a chip con un punto. Ok, quiere llevar a chip con un punto. ¿Qué es eso? Problemas. Esos son problemas. ¿Qué es eso? Problemas. No parece que el exterior O sea, claramente nos acaban de enseñar Que es peligroso Pero no parece muy peligroso Van bastante tranquilos, ¿no? Vale, me callo No he dicho nada Casi, no ha colado No, literalmente la gente de mi Discord ¿Qué es eso? Vale Tiene gafas Es el listo Ok Sabe pelear Claramente sabe pelear ¿Por qué no has hecho eso desde el principio? Estar tan tan cerca no me parece inteligente Cualquiera puede arrebatarte eso Entre los tres ahora mismo Te tiran encima de ella Y ya está Sí No, 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 no No son como especialmente colaborativos de repente. Quiero decir, estaríamos en una situación muy grotesca si no hubieran perdido. No, esa chica tendría cosas en su culo, vagina y boca en este instante. Yo no sería tan amigable con estos tipos. Vale, ya sabemos que la ha jugado. Pero bueno, supongo que tampoco podéis ir matando a todo el mundo por ahí, ¿no? Bueno, sí, sí, viejos idiotas, pero... Cuidado. Entonces, estos están fuera. Vale, vale, vale. Esos chicos están fuera. Esto está dentro. Vale. Es que se parecía mucho al pelo corto, ¿verdad? Y todos están vestidos con el mismo uniforme. Están hombre o mujer. Tokio. No son niños normales. 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 Vale, gracias por aclarármelo Ok, ok Qué raro, ¿por qué? Clones Claramente no hay adultos, solo hay robots Me callo otra vez la boca No puedo decir nada No puedo decir nada No, me quieren llevar a contraria siempre No Habrá que matarla, supongo, ¿no? Dime Mm-hmm Mm-hmm No es mentira Eso iba a decir Pues eso no es casi la misma edad Tremendas pollas Tremendas pollas Es una posada Y como que nadie le ha atacado Es raro Esto es raro Como que nadie le ha atacado Ni le ha robado Ni le ha matado Ni le ha violado En un mundo en el que no existen las leyes Raro de cojones A no ser que ahora esta señora Nos enseñe que tiene una escopeta Doctor Raro Tremendos La han atacado Bien atacada Cicatrices que esas ya no se quitan ¿Qué ha sido eso? Tengo una teoría Pero no me quiero adelantar Tiene una escopeta Tiene una escopeta Tiene una escopeta Vale, empieza lo raro. Gracias. Diga, no está comiendo. Ella no está comiendo. No está comiendo. Está feo, está feo. Se ha enfadado. Se ha enfadado. Aunque sea verdad lo que ha dicho. Ah, no. Hostia, es un puto gamos. Se ha dormido. Joder. Yo pensaba que yo me dormía rápido, pero esto es un nivel... Vale, no se ha dormido tan rápido. No se ha dormido tan rápido. Esa señora no estaba comiendo. Esa señora no estaba comiendo. Está en la cama. Está en la cama. Gracias. Gracias. Oye, oye, buen primer episodio. Solo espero que mantengan... Habéis visto que ha habido un par de momentos de animación bastante guapérrimas. Esperemos que no lo hayan tirado todo en el primer capítulo. Se mantiene este nivel ya. Y es interesante. Tenemos enigmas. Tenemos a un chico y una chica que no sabemos qué quieren ni hacia dónde van. Una chica que ha intentado besarse a sí misma en el espejo. Una señora con una escopeta. Y un mouse, lo quiero decir. Oye, como primer episodio. Bastante bueno, la verdad. Y esto que suena probablemente sea el opening. Arrogante. Esto es el opening. Definitivamente suena a opening. A finito. Pues bastante interesante, ¿no? Bastante buen primer episodio. La verdad. Me ha dejado con ganas del capítulo 2. Mola. Van a tener enigmas, ¿no? De estos que se van descubriendo poco a poco o algo así. Muy interesante, la verdad. A mí me ha gustado. A vosotros también. Pues dejad un me gusta que ya lo veáis ahí en el vídeo. Suscríbete. Y nos vemos en el siguiente. Gente. Pártese bien. 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 Gracias por ver el video.